Este es quien le habla a su pana Damián directamente desde la culpa del género urbano Vayan, suscríbanse en el canal, denle a la campanita, pendiente a mi contenido Y esto no era el contenido que yo tenía para hoy Estoy haciendo muchas cosas, gracias a Dios Estamos tratando de todos los días darle, no todos los días, pero por lo menos semanalmente Dos o tres días darle contenido, mantener el canal en hype, bien chévere Y esto pues se sale de lo que tenía Porque realmente no era un contenido que tenía para hoy, no tenía esto planeado para hoy Más que claro, el tema que vamos a hablar surge hoy mismo O sea, no estaba en el libreto, no estaba en los planes, no estaba en nada Incluso me cogió con los calzones abajo, no lo esperaba Pero hay cosas que simplemente hay que reaccionar O por lo menos cuando yo siento hay cosas que yo no me puedo tragar y tengo que reaccionar Antes de cualquier cosa, interrumpo mi día, pero tengo que reaccionar Y una de esas cosas es los comentarios, los comentarios, el escrito que hizo Alexio Referente a la letra de Residente Yo no, yo si se dan cuenta no le hice ni intro a esta reacción porque yo quedé frío Yo quedé frío Las personas que a mí me conocen saben que yo no soy fanático de Calle 13 Yo no soy fanático de la música de Residente No es mi artista favorito No es lo que yo consumo En millones de cosas no No soy, o sea, no comparto sus ideales Y mil cosas más Pero yo tampoco, pero yo no puedo tapar el sol con un dedo Yo no puedo, yo no puedo hacerme loco, ¿me entiendes? Hay miles de personas, miles de fanáticos que odian a LeBron James Miles, yo en lo personal no soy fanático de LeBron James Pero de ahí a tú decir que el juego de LeBron es un juego básico Ya tú caes en los, o sea, ya tú quieres que miren Pondetti Ya tú estás buscando sonido o simple y llanamente tú quieres llamar la atención Miren, estoy aquí, no me cabe en la cabeza Que quede claro, esto es sin ánimo de faltar respeto Yo estoy emitiendo una opinión, como Alexio dijo Que Residente tiene una letra básica Y que él le puede dar contra la estatua de Colón Dijo así Y no necesariamente le está faltando el respeto Él está emitiendo su opinión en torno a lo que él piensa de la música de Residente Pues yo estoy emitiendo mi opinión en todo mi derecho De lo que pienso de esas expresiones Como medio de comunicación Oye René, René puede tener René puede tener todos los defectos que tú quieras Pero decir que su letra es Su letra es básica En qué tú te basas para decir que su letra es básica En qué En que a veces usa palabras graciosas O palabras o rimas graciosas O rimas particulares Porque sí, a lo mejor sí Hace eso, juega con las palabras y qué sé yo Pero a la misma vez su letra es compleja Porque no todo el mundo va a capillar esa letra No todo el mundo va a meterse en lo que él está hablando Él te lleva un contexto siempre Él te lleva unas metáforas que no todo el mundo las entiende O sea, pero el que las entiende pues sabe Yo considero a René como un genio musical Yo considero a René como un músico No un artista, no un cantante de reggaetón No, como un músico Él es uno de los poquitos que no ha tenido que prostituirse Para estar bien, para caer bien en los corillos Para vender su música Para hacer un género Que al principio cantó reggaetón Chulinkum Fly, el sándwich de salchicha Está bien, evolucionó Se fue en otra Empezó por ahí Pero llegó a lo que verdaderamente él quería hacer Bad Bunny empezó a sí mismo Y ahora mismo lo que Bad Bunny está haciendo Claro, hace su reggaetón, hace su trap Pero lo que está haciendo Bad Bunny últimamente No es reggaetón No es lo que empezó haciendo con Arcángel Está haciendo música alternativa Porque es lo que le gusta Entró al género tirando los golpes Que estaban en el momento y que se tiraban Pero en estos momentos está haciendo música alternativa Que le está funcionando Que le está dando resultados Y que lo está convirtiendo Que lo está convirtiendo en uno de los artistas más importantes El artista El artista que se ha convertido a Bad Bunny Es un artista A lo mejor que él siempre soñó Hacer todo lo que está haciendo En vestirse diferente En traer modas diferentes En no ser del montón A cada rato colabora Y trae este En muchos de sus temas Él trae estribillos de canciones viejas Porque a lo mejor él se crió con el reggaetón Pero se crió con 20 influencias más Que ya las estamos viendo Fanático de la lucha libre Pues llevó a cabo eso Fanático del baloncesto Pues llevó a cabo eso Llegó a la WWE Llegó al NBA Está haciendo cosas grandes Entonces lo mismo Lo estamos viendo en René Pero en otros tiempos Residente Tiene sobre 30 Grammys Esos 30 Grammys Tú me vas a decir Que él se los buscó Haciendo letra básica Haciendo música básica Que tú me vas a decir a mí En serio tú estás diciendo Dime que alguien te cogió tu cuenta Dime que alguien te cogió tu cuenta De Instagram Y escribió que si tú le tiras Le puedes dar contra la estatua de Colón Dime que fue otra persona Dime que fue otra persona Porque es que a mí no me cabe Brother Yo trato de ser el más progénero Yo trato de ser el más El más Siempre sumarle Pero cuando tocan temas de guerra Temas de música De guerra lirical Aunque sea por la cultura Yo tengo que emitir mi opinión Y mi humilde opinión Es que son bien pocos Los que pueden salir Con Calle 13 Empezando Desde que es bien complejo La situación Porque Él tiene una letra diferente A los que hacen Los liricistas de aquí No digas que es básica Porque él no usa elementos de calle No digas que es básica Porque él no hace maleanteo No digas que es básica Porque no habla de pistola No digas que es básica Porque no tiene ice En su cuello Eso es básico Hacer lo que hace todo el mundo No digas que es básica Cuando tu hit mundial Es tumba la casa mami Sin ánimos de ofender Yo bailé tumba la casa mami Yo te la puedo cantar completa Yo me gusta lo que tú hacías En los varios artes En los discos En los sencillos En todo A mí me gustó Como le tiraste a Kendo A mí me gustó Las tirageras que tuviste A mí me gusta tu música Alexio A mí me gusta Pero hay que tener un poquito más De cuando tú vas a escribir O cuando vas a hablar Hay que Yo he aprendido esto Yo he aprendido esto Y yo no soy Vuelvo y repito El más Aquí el que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Yo he pecado 20 veces Yo he metido la pata 20 veces Pero yo solamente estoy reaccionando Al escrito tuyo 30 gramí No te los da una letra básica Y algo El New York Times Lo nombró Como el intérprete intelectual De la música De que se yo Son muchas cosas Que no se logran Que no se logran Tirando letra básica Es un tipo Es un músico Pero es un músico A grande escala Que no es un músico Como lo que tus ojos ven Tú ves a un músico Y tú ves a un tipo con 60 cadenas 20 Ferrari Un jet privado Versace de pie a cabeza Ese no es él Pero porque él no sea Lo que es todo el mundo No No puede No puede sacarlo Hay que dársela Hay que dársela Yo no sé Él no va a contestar Yo creo que él no va Mi opinión es que él no va a contestar Yo no sé si él está esperando Que le tiren dos o tres más Ya le han tirado como dos Tres, cuatro Yo no sé si él está esperando Que le tiren dos o tres más Para entonces Él hacer un revoltillo Y tirarla todo junto O si es que él va a picharla Todo el mundo O no sé Porque realmente no sé Pacho le tiró Y Pacho le tiró La tirada de Pacho Está bien Está chévere Porque Pacho lo está diciendo Pacho se sintió mal Porque le tiró a A J Balvin Entiende que J Balvin No se puede defender En esa cancha Pues Pacho se montó Y le tiró Ya Pero cuántas veces Hemos escuchado a Pacho Decir lo que él hace Está cabrón Para el público de él Y para todo Lo que él hace Está bueno Pues hay que darse la Pacho Y le tiró y toda la cosa Pero está reconociendo El talento del hombre Pero decir que no es básica Que yo lo cojo Y le doy contra las paredes Contra Papi ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué cara? ¿Cómo es la cosa? No 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 Esa no es la forma De buscar sonido Esa no es Esa no es Yo no soy fanático de René Pero yo reconozco Un talento A otros niveles A mí no me gusta Cómo se viste René A mí no me gusta Cómo se expresa muchas veces No estoy de acuerdo Con sus ideales Pero a la misma vez No soy hipócrita No puedo ser hipócrita Maldita sea Son cosas Que dos más dos Son cuatro ¿Entiendes? ¿Por qué De los grandes Liricistas Del género urbano ¿Por qué Ninguno Le ha tirado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué Se enmeran Todos ahora Los que están Un poquito más En tirarle piedras A la luna? Tírele Haga lo que hizo Pacho Tírele Eso está súper bien Tírele A ver si él le responde Pero no trate No le tires Con palabras Con argumentos huecos Que tu letra es básica Que yo te doy Contra aquí Contra acá No Tira Y que tu música hable Y ahí vemos Si en verdad Tú eres bravo Y si tu música está brava Si tu música está brava Todo el mundo lo va a decir Todo el mundo lo va a decir Pero yo no puedo estar aquí Para reírle gracias A todo el mundo Yo no puedo estar aquí ¿Para qué? No porque Él está contra el género Pues vamos No papi No Yo aprecio Yo soy un crítico Y un historiador Del género Y yo aprecio música Yo aprecio Todo el que haga música Yo la aprecio Y doy mi crítica Como conocedor No porque toda la masa Diga que él está Contra el género No Que hay que tirarle No papi No Cada cual con su pensamiento Yo con el mío Pero mis criterios Y mi argumento Siempre bien vaqueadito Bien vaqueado Yo aquí no estoy hablando Palabras vacías Ese no soy yo Entonces mi argumento es Respeto tu música Alexio Respeto tu trayectoria Respeto lo que has hecho Que Dios te dé salud Por el proceso Que puedas estar pasando O que pasaste Pero si vas a decir algo más Que sea encima de una pista Tírale Y que la gente Que la gente comente Porque al final del día Aquí no somos ni boxeadores Ni luchadores Ni somos bichotes Aquí somos músicos Calle 13 tenía una incomodidad Con Balvin Se montó en una pista Y que Dios le dé descanso eterno Más nada Tú tienes Tú piensas que su letra es básica No lo lleve a un escrito En Instagram Trépate en una pista Y dile 60 cosas 60 ponches 60 barras A tu estilo Como tú creas Que yo te aseguro Que si está buena Que si está cabrona O que si yo siento Que jamás aquí Estés a calle 13 Yo soy el primero Que te lo voy a decir Yo La culpa Mientras tanto Mientras tanto Mientras tanto No me pareció Muy coherente Ni muy sensato De tu parte Porque se ve como Diciendo Como que estoy aquí Mírame Tírame Para qué Para qué Y por qué Vamos a ser realistas Y vamos a dejarnos De buscar bulla Y vamos a dejarnos De tumbarle la pajita Al que ni está mirando Para allá Tú sabes Vamos a hablar Con base Y fundamento Y vamos a hablar Seriecito Porque hay un público Que se puede coger De sangrado Pero hay gente Que sabe Del género Hay gente Que sabe Y sabe Y conoce Y no van a tragarse Las cosas Como yo Para bien O para mal Esta es mi humilde Opinión Con el respeto Que me caracteriza Y sin ánimos De faltarle Respeto A nadie Dios me libre Menos a figuras Del género Mucho respeto A Alexio Mucho respeto A René No soy el más fanático De René No soy el más fanático De Alexio Soy un fanático Del movimiento Y de la música urbana Con criterio propio Sin dejarme llevar Por masa Ni por nadie Y emitiendo Siempre mi opinión Con humildad Imparcialidad Y objetividad Ese soy yo Esos somos nosotros La pulpa Salud Vida Dios los bendiga Y vayan a los comentarios Y rafagueenme O diganme Tienen la razón Al final del día La opinión es muy mía Bien Vayan a la campanita Suscríbanse Y ustedes saben La pulpa El clutch La verdad Vamos por encima La pulpa Estre loin Loane Deaya Ha La pulpa border Arran Loane Intrite Loane Laun